La Universidad Nacional de Córdoba Esta es la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua de Argentina y la segunda en antigüedad en Latinoamérica. Tiene 400 años de historia. Nació a comienzos del 1600, gracias al impulso de los jesuitas, y con ella comenzó la historia de la educación superior en la República Argentina. Hoy la Universidad Nacional de Córdoba es una casa de altos estudios, donde se forman 110.000 estudiantes provenientes de distintas provincias y países, en 250 carreras de grado y posgrado. Cuenta con 13 facultades, 100 centros de investigación, 25 bibliotecas, 2 hospitales, una fábrica de medicamentos única en Latinoamérica, y 16 museos, entre otras instalaciones. Una de sus más prestigiosas facultades es la de Matemática, Astronomía y Física, más conocida como FAMAF. La FAMAF fue creada como Instituto de Matemática, Astronomía y Física en los años 50, gracias a la iniciativa del reconocido físico Enrique Gaviola, quien dirigía el Observatorio Astronómico, incorporado para ese tiempo a la universidad. Así empezó a escribirse una historia de excelencia. La facultad ofrece hoy distintos profesorados y licenciaturas, actividades de investigación, docencia, desarrollo, centros de transferencia, y cuenta, además, con dos institutos de CONICET. En FAMAF, la docencia y el aprendizaje están articulados con la investigación básica. Los estudiantes se relacionan cotidianamente con investigadores y en sus últimos años de estudio se integran a las tareas de investigación. Todo esto hace que hoy los egresados de FAMAF estén muy bien posicionados en el mundo en sus respectivas disciplinas. Las carreras de grado de la facultad incluyen licenciatura en Matemática, licenciatura en Astronomía, licenciatura en Física, licenciatura en Ciencias de la Computación, profesorado en Matemática y profesorado en Física, además de un título intermedio en Ciencias de la Computación, el de Analista en Computación. En la licenciatura en Matemática, se enseña a deducir resultados a partir de premisas, mediante razonamientos puramente lógicos. Se crean modelos que caracterizan y cuantifican relaciones propias de otras ciencias, lo cual da a la matemática su cuádruple carácter de arte, ciencia, juego y herramienta. Gran parte de los egresados de la licenciatura en Matemática de FAMAF continúan sus estudios con el fin de obtener un doctorado y dedicarse a la investigación. Otros trabajan en la industria o en la educación. El estudio de la licenciatura en Física, por su parte, abarca las leyes fundamentales de la naturaleza. La carrera está basada en el uso de la matemática para la descripción e interpretación del mundo. Esto permite abordar la innovación con un enfoque más creativo y flexible que el que le generan otros perfiles más tradicionales. Muchos egresados de la licenciatura en Física realizan posgrados en el país o en el exterior y luego se integran como miembros de carrera de investigador científico en institutos del CONICET o universidades nacionales. En la licenciatura en Astronomía se utilizan la física, la matemática y la computación como herramientas para investigar las características, la formación y evolución de los cuerpos celestes. Una vez recibido, el licenciado en Astronomía puede desempeñarse en observatorios y centros astronómicos del país y el mundo, pero puede también aplicar la formación recibida en otros campos de investigación, así como en la docencia. La licenciatura en Ciencias de la Computación es la más reciente y convocante de las carreras de FAMAF. En ella se estudian y aplican los principales lenguajes de programación, así como aspectos teóricos y tecnológicos para la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con la informática. A los tres años de cursado, existe la posibilidad de obtener un título intermedio, el de Analista en Computación, que permite una rápida salida laboral. En FAMAF también se brindan diferentes carreras de posgrado. El avance tecnológico requiere cada vez más científicos y tecnólogos con una formación amplia y sólida. En FAMAF asumimos el compromiso de educar con excelencia. Para tener más información sobre las carreras de la facultad, se puede ingresar a www.famaf.unc.edu.ar 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 www.famaf.unc.edu.ar